Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira. En esta ocasión vengo a traerte una oración muy efectiva para encontrar las cosas perdidas. Esta milagrosa oración está dedicada a San Antonio de Padua, quien es considerado patrono de las cosas perdidas. Es por eso que si le haces esta oración a San Antonio, él te ayudará a encontrar rápidamente eso que tanto necesitas ahora mismo. Realiza esta oración tres veces antes de comenzar a buscar esa cosa u objeto, así que vamos con la oración. Glorioso San Antonio, tú has ejercido el divino poder de encontrar aquello que has sido perdido. Ayúdame a encontrar la gracia de Dios y a hacerme devoto al servicio de él y de las virtudes. Permíteme encontrar. Dame la paciencia y la memoria que necesito, para así poder encontrar lo que he perdido. Y de esta manera, enséñame la presencia de tu bondad, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Glorioso San Antonio, tú has ejercido el divino poder de encontrar aquello que has sido perdido. Ayúdame a encontrar la gracia de Dios y a hacerme devoto al servicio de él y de las virtudes. Permíteme encontrar. Dame la paciencia y la memoria que necesito, para así poder encontrar lo que he perdido. Y de esta manera, enséñame la presencia de tu bondad, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Glorioso San Antonio, tú has ejercido el divino poder de encontrar aquello que has sido perdido. Ayúdame a encontrar la gracia de Dios y a hacerme devoto al servicio de él y de las virtudes. Permíteme encontrar. Dame la paciencia y la memoria que necesito, para así poder encontrar lo que he perdido. Y de esta manera, enséñame la presencia de tu bondad, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.